Y va la pena que empecemos a discutir, porque cuando tú fuiste jefe de gobierno, Andrés Manuel, se cayó la inversión. Aquí tengo el censo económico de 2014. Voy a cuidarme mi cartera. La inversión, como capital fijo, se desplomó cuando tú fuiste jefe de gobierno de la Ciudad de México. ¿Usted está hablando de expropiar un banco, candidato? Negociar. ¿Negociar qué, exactamente? Todo aquello que no se negoció en el tratado anterior. Sí, pero la banca, dígame si me está diciendo que estaría dispuesto a expropiar un banco. Banamex. ¿Usted estaría dispuesto, sí? Claro, sí, los gringos siguen con esa dureza. Tenemos que regresarle a México muchas cosas y no entregarnos, lo dije al principio, tenemos que destetarnos ya de los americanos. Lo dijo tu padre, que es un intelectual verdaderamente brillante. A los tiranos, a los bullies, no se les apacigua, se les enfrenta. Respetan a aquel que se respeta a sí mismo. Por supuesto que hay que poner todo sobre la mesa. Una réplica para Naya, que es un mentiroso. Bueno, aquí hay un dato oficial. Cuando fui jefe de gobierno en la Ciudad de México fue cuando más inversión extranjera directa llegó a la ciudad. En el tiempo que fui jefe de gobierno, 27 mil, 37 mil millones de dólares en el tiempo que fui jefe de gobierno. Nunca en la historia de la Ciudad de México había llegado tanta inversión extranjera. Y a las pruebas me remito. Porque tú estás acostumbrado… Su micrófono, candidato, por favor. Sí, estás acostumbrado a mentir. Acabas de decir que escribiste un libro. ¿Sabes cómo se llama tu libro? La tiras de Anaya. Y ya con esto es otro capítulo también para este libro. Mentiroso, farsante. Rodríguez Calderón. Estoy divertido aquí con el pleito. Y vamos a pedirle a doña Teresa Reinaga que nos haga la pregunta 1. Doña Teresa, por favor, tiene usted el micrófono. La pregunta 1, sí, por favor. Ya se me ha olvidado. Si quiere usted ponerse de pie, si no puede quedarse sentada también. Y el micrófono acá. Sí, con su micrófono. Buenas tardes. Mi nombre es Teresa Reinaga. Tengo 72 años. Tengo 40 años radicando aquí en Tijuana. Actualmente tengo 30 años viviendo cerca de la Maya. Y he mirado mucho abuso para nuestros paisanos. De parte de la policía y de parte de los malos, pues, ¿cómo se dice? Los ladrones. Ah, los ladrones. Entonces, la policía, en vez de cuidarlos, también los extorsiona. Y eso no me lo contaron. Yo lo he mirado. Y yo quiero saber qué pueden ser algunos de ustedes. Por eso. Para no conocer de Atlanta, más que donde vivía la familia, sin haber visitado una sola vez. A los consulados o a los migrantes. Segunda y última réplica, candidato Anaya. Hay una cosa que es peor que los engaños y es la hipocresía. Van dos veces que se refieren a Atlanta. Lo que no dice José Antonio Meade es que él se fue a estudiar a Estados Unidos, pagado por el gobierno mexicano. Y lo que tampoco dice López Obrador es que su hijo estuvo estudiando en España. Pues, no que muy nacionalista. Los dos son unos hipócritas. ¿Quiere responder, candidato López Obrador? Es, este, Ricky Riquín, este, Canallín. Ricky Riquín, Canallín. Hoy en la revista Proceso, miren, para esto la utilizo. Es un corrupto este señor. Este, engaña tontos. Yo creo que ya se le acabó su teatrito. Ya no tiene réplicas, candidato Anaya. Ya no tiene, ya no tiene réplicas, candidato. Andrés, dale un abrazo a Mido. Háselo. Háselo, pues. Abrazos, no balazos. Dale un abrazo. Dale un abrazo aquí también a él. Voy a cuidar mi cartera. Y entonces, la parte importante es que, te vuelvo a presentar, desiste a los tres mil millones de pesos de tu partido. Fírmamelo. No me des abrazo, fírmamelo. Ya te lo plantee. Tiempo, candidato Rodríguez Calderón. Gracias. Y entonces las cosas van a mejorar. Vamos a poder gritar. ¡Viva México!